Jesús, mi infiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a ti No me puedo contener, cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás 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 No quiero volver atrás